Cuando yo esté hablando mucho, ustedes me van a callar, porque no quiero ser igual que Fidel, que hace discurso de 7 horas. Bueno, sí, la cosa es que, por ejemplo, el gobierno dice que es contraemocional en toda persona que tiene una actitud de disgusto, de disperfancia, o hace acciones contra el gobierno, ya sean pacíficas, ya sean violentas, ya sean por escrito, o sea... Entonces, también las personas, mucha gente de la seguridad del Estado y otras personas, y fuera de Cuba también, y dentro de Cuba, los círculos de poder, hasta dentro de la misma disidencia, llaman disidentes a todo el mundo. Ahí engloban lo que es blogger, lo que es periodismo independiente, biblioteca independiente, activista, opositor. Yo particularmente, bueno, todavía me quedan algunos conocimientos de lo que estudié en Derecho, y ahí en la Universidad de La Habana, y entonces yo siempre he valorado así las cosas. Para mí, disidente es una persona que tiene una actitud crítica con el gobierno, pero que no es un militante activo dentro de lo que es la fila de los grupos, ¿no? Un disidente es una persona que abiertamente ha criticado al gobierno, y punto, y bueno, ahí tiene un papel, tal vez el menor papel de oposición, ¿vale? Está en un contrarrevolucionario, el contrarrevolucionario que menos hace contrarrevolución. Es decir, que esa persona no quiere quitar a nadie. No, esencialmente expresó una opinión crítica, crítica ya con Fidel. Por ejemplo, el máximo más, Luis Matos, era un hombre que hizo las antenas para interferir Radio Martí, Televisión Martí. Un coronel que cuando fusila a Bacchua, él le dice en una reunión que Fidel debiera entregar a los guantes, que ya está muy bien. Ese es un disidente. Y lo meten preso, ya es un disidente. Entonces tenemos el activista de derechos humanos, que sí se diferencia del disidente que se mantiene en una labor de denuncia y de monitoreo de violaciones de derechos humanos dentro de Cuba, que es lo que hago yo. Los periodistas independientes, bueno, es un periodismo de comunicación, de una situación interna. Es un periodismo especial, porque es un periodismo que tiene, o diferente, por llamarlo de alguna manera, no es como un periodista aquí, en Estados Unidos o en otra parte, sino que ese periodista hace un trabajo de divulgar y de publicar lo que el gobierno no publica, generalmente. O escribe también temas, pero temas que generalmente son temas críticos. Están bastante cerca, lo que el periodista es disidente, a diferencia de que el periodista sí informa, sí comunica, sí escribe y hace boletines, hace revistas, etc. Que el periodismo y el blog están muy cerca. Y el opositor, que es lo que es Antunes. Periodista, por ejemplo, el Ricardo Gozano, Roberto de Jesús Guerra, aunque hace activismo también. Coco Farina hace periodismo y hace activismo. También este es otro problema. Muchos de nosotros yo hago periodismo también y activismo. Pues son actividades que están bastante cercanas. Pero donde hay una diferencia bien, bien marcada está en el concepto de disidente y opositor pacífico. Porque el disidente es una persona, una crítica pasiva y el opositor tiene la idea concreta que trabaja para derrocar el gobierno. Que el periodismo no intenta derrocar a nadie, el atribismo lo que quiere es denunciar lo mal hecho. Pero ya el opositor pacífico, que hace una labor de oposición, de protesta, de convocatoria a derrocar al gobierno, es el opositor pacífico. Eso, por excelencia, en Cuba se puede calificar a Antunes, su esposa, José Daniel Ferrer, en la UNPACU. Es una voz de oposición. El movimiento cristiano de liberación también ha sido una labor de oposición desde otra óptica, desde otra vía, pero su fin era el derrocamiento del gobierno. Oposición es un término bien político y bien fuerte. En el caso de Cuba, la Comisión Pacífica está francamente trabajando para desplegar el gobierno. Y el caso de disidente solo es una opinión discrepa. En un momento comenzó a discrepar de las estructuras del poder y de la política del gobierno, que está, como es, disiente de esa actitud y no tiene que hacer ninguna otra cosa para ya que al ser calificado como disidente. No sé si eso es muy bien. Gracias. Gracias.